Fíjate en eso que brilla, encima de la camilla, si pilas ni chupes a la red, puedes ver cualquier videocase. ¡Cuánto tiempo! Los mayores recuerdos surgen de la televisión. Del recuerdo que tenemos del olor de lo que se está cocinando, de estar con nuestras familias. La bola también era un reflejo de lo que estaba pasando en España en ese momento. ¿Qué era lo importante? Hacer, hacer y hacer y crear algo. Date cuenta que el personaje principal del programa era una bronca. Queríamos que tuvieran ese aire como que tienen los muñecos antiguos, pero claro, combinado con el punk. Veníamos no solamente de una televisión en blanco y negro, veníamos de una España en blanco y negro. Se podría volver a hacer la bola de cristal siempre y cuando se hiciera con la misma libertad.